Comunicado. La línea noroeste pide a gritos la construcción de su hospital regional. Los senadores del noroeste lograron el apoyo del licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República Dominicana, colocar en el presupuesto nacional dicha construcción. Queremos que nuestro hospital sea una realidad en materia de salud. Es urgente la construcción de nuestro hospital regional. Manos a la obra, señor presidente.